Hola que tal, bienvenidos a la segunda emisión de nuestra nueva etapa como los buenos muchachos ya no radio sino buenos muchachos facebook, buenos muchachos youtube, buenos muchachos en general pues hoy vamos a hablar de la película de la semana, del estreno de la semana más importante pues es la liga de la justicia, vamos a hablar un poquito de la película, vamos a hablar también del contexto que significa que este, que significa esta quinta película del universo DC, tenemos noticias, tenemos en el cementerio el día de hoy tenemos algo muy especial para ustedes no voy a decir y además la gente que no sepa que es el cementerio, pues luego Enrique nos va a dar una explicación de que significa eso, estamos trabajando en nuevas secciones y también pronto esperamos tener regalos para todos ustedes como los que tenemos en antaño entonces bienvenidos, gracias por quedarse aquí con nosotros, esperamos que se la pasen bien, lo bueno de que sea una emisión grabada pues es que la pueden ver exactamente en el momento que quieran, a lo mejor pueden estar guadineando y nos estén escuchando, aunque armamos un más o menos bonito cuadro, tenemos acá las películas, la mujer maravilla, la superman, el hombre de acero y una Barbie, una Barbie de la mujer maravilla, de Diana, muchas gracias, entonces comenzamos y yo soy Raúl Fuentes y a mi me encuentran en twitter como arroba oyefuentes, yo soy Colo Santana y estoy en twitter como arroba colo Santana, yo soy Enrique González y estoy en twitter como ya Enrique Llano, muy bien, pues entonces comenzamos con la liga de la justicia, el gran estreno de la semana, cuantos años hemos estado esperando por esta película, yo creo que desde que era niño, yo desde que tenía unos 8 años, mi sueño, así mi sueño era de veras ver en pantalla así con actores, o sea ver a Christopher Reeve, interpretar a Superman pero que además saliera Batman, que saliera la mujer maravilla, Batman Adam West o otro Batman, ah pues es que no sé, como que si me daba cuenta de que no era el Batman ideal, pero si se me antojaba que de veras existiera una película en la que estuvieran todos estos superhéroes, te imaginas una de Batman con Batman West, Christopher Reeve y Peter Carter, es el momento en el que cuando editemos correctamente, va a entrar la canción de los superamigos, los superamigos son la liga de la justicia, o sea es nuestra primera referencia, o hay algo antes, hay que decir por qué se llama liga de la justicia, porque antes se llamaban la sociedad de la justicia y luego cuando cambió a su trabajo, los conocí a la serie de televisión animada, pero la liga de la justicia y eso lo supe hace poquito es, se le llamó así por una cosa de marketing porque así se llamaba la liga de béisbol, o sea las grandes ligas, entonces para poder venderla mejor, agarraron el concepto liga y la pusieron en la, quitaron la sociedad de la justicia y ahora se llenaba la liga de la justicia, yo me estoy enterando de eso también ahora, y también decir que originalmente la liga de la justicia y la sociedad de la justicia de América, de América nada más, ustedes, Siberia ustedes no tienen su liga o sea si un filipino hubiera tenido problemas, no habría ningún cuidado, no era la jurisdicción Honduras que está fuera del mundial, tampoco habría sido, esa es cierta, pero Honduras está en América según el mundo, no sabes la que no sé, make America great again, eso está, también el Perú, pues que bueno que hay mercadólogos, porque luego dicen que esa carrera no sirve para nada, pues para esto sirve, también el nombre de la liga de la justicia. Como vemos vamos a estar dando contextos antes de hablar de la película porque creo que lo merece, porque también, hay otra cosa muy importante, estuvimos haciendo una especie de encuesta en el Facebook de los unos muchachos para que ustedes dijeran si quieren que platiquemos de la película con spoilers o no, entonces la mayoría dijo que contáramos la película con spoilers, pero también estaba pensando una cosa, que tantos spoilers se puede hacer de una película como la que vi, y pues a lo mejor sí, pero va a ser casi lo mismo, la verdad es que va a ser casi lo mismo. ¿Por qué? ¿Sin spoilers? Sí. O sea no vale más la película. Porque es basiquísima. Porque es basiquísima, exactamente. Porque es tan básica que lo que pueda arruinar es como mínimo, y también cuando lleguemos a la parte de spoilers, pues si vamos a avisar, oigan ahí vienen los spoilers, entonces tal vez hay un letrero, no sabemos. Sí, no sabemos, pero por lo menos vamos a avisar, así que sí va a haber. Es que la de pausen, lo decimos. ¿Se muere alguien? Mejor empezamos ya. Ok, va. Es que, a ver, yo no la vi, no tengo nada. Yo tampoco. ¿Tú no tienes nada de ganas de ganas? No, nada. ¿Y tú? Pues tengo menos ganas. Tienes menos ganas. Yo te lo dije hoy en la tarde, lo platicábamos por medios digitales. Sí. Yo quería ver La Liga de la Justicia. Ahora solo la voy a ver sin querer verla. Ok. Sin ganas. Ajá. Es como cuando dejas de fumar y ya sigues fumando pero sin ganas. Supongo que sí. Más o menos. Bueno, Sinopsis de La Liga de la Justicia es una película de 2017 dirigida por Zack Snyder y ahí que es donde comienza como el... El viaje a turbulento. El viaje a turbulento porque, si no lo saben, este director que además dirigió Batman contra Superman, El Hombre de Acero y Watchmen y 300, él se tuvo que ausentar de las ediciones, bueno, de la edición de la película porque su hija se suicidó y eso lo anunció como meses después y entonces, digamos que para vivir su duelo con su esposa, pues él dejó de un lado la edición y Joss Whedon, este, pues entró al kit de Joss Whedon, director de las dos películas de Avengers, creador de Buffy y es un ñoñazo de los cómics además. También de Firefly. De Firefly y pues dirigió Serenity también contra la película de Firefly. Entonces, Joss Whedon está acreditado como guionista, aunque él filmó también varios reshoots. Bueno, ¿de qué se trata la película? Si se acuerdan al final de la película de Batman contra Superman, para quienes nos la vieron, pues ahí va el spoiler, cuando captura Superman y Batman a Lex Luthor, él les avisa que ya dio el pitazo para que lleguen los nuevos seres, ¿no? En este caso, el pitazo se lo dan a un enemigo llamado Stephen Wolf, que es un villano que nadie conoce. El lobo este par. El lobo este par, pero además, bueno, es llamado Stephen Wolf en la película. Es un villano de los cómics de la época de Jack Kirby. Estamos hablando de los nuevos dioses. Está Darkseid, está su hijo Orion, está... Pues todos esos personajes que son muy chingones de la época de Jack Kirby. Y si se me permite dar la nota de que la parte de los nuevos dioses de Jack Kirby es un viajesote psicodélico, súper padre. Si tienen chance de leerse esos cómics, valen muchísimo la pena. Búsquenlo por ahí por internet o sí, vayan a su tienda de cómics favorita y pídanla. Entonces, bueno, él llega a la Tierra a conquistar la Tierra y entonces, para hacerse de todo el poder, tiene que robarse tres cajas, que son más o menos parecidas a las gemas del infinito de las películas de Marvel. Tienen que hacerse de tres cajas. Y estas cajas, convenientemente, una la tiene Aquaman, otra la tiene las Amazonas y otra la tiene Cyborg. Entonces, empezando desde ahí, ya el guión apunta como algo súper conveniente, mal contado, apresurado. Y por eso tiene que reunir a Liga de la Justicia para detener este guión. Digamos, eso es la señal de Sysbaz. ¿El guión, originalmente, quién lo escribió? O sea, antes de que entrara George Ward. Pues está escrito, si no me equivoco, por el mismo Zack Snyder, Chris Terrio, que también... El de Argo. El de Argo, ajá, que también le metió mano a Batman contra Superman. Y otro, hay otro guionista por ahí que ahorita no recuerdo el nombre. Pues bueno. Digo, también, nada más para que no digan que no somos críticos de Marvel, también es muy conveniente que tres de las seis gemas que crearon el universo entero, tres están en la Tierra, pero bueno. Ya nos tocará criticar duramente a Marvel. Sí, en algún punto. Bueno, esa es la premisa básica. Y obviamente Superman está muerto, ¿no? Ah, bueno, sí, también comenzamos con eso, ¿no? O sea, como murió gracias a que lo mató Doomsday. Gracias. Gracias a eso. Pues la aparición de Superman tarda muchísimo en llegar. Hay pequeños bits de... ¿La aparición? O sea, ¿sí regresa? Sí, sí regresa, pero regresa muy, muy tarde en la película. ¿Como es obvio? No. No sé, no sé, no sé. No, no, no. A ver, eh... No se me ocurre qué preguntarte de la película. Pero no se les antoja, ¿verdad? No. Con esa sinopsis. O sea, no tengo ningún... Ya sabes que yo te pregunto. Oye, yo... Nada, no, nada. Fíjate que la premisa, como la cuentas, no es muy diferente a Vengadores 1, prácticamente. Pero Vengadores 1 creó muchísima expectativa y creo que, aunque la trama es de capítulo de Power Rangers, es muy divertida. Yo la he descrito como una, no una gran película, pero una película con grandes momentos. Avengers 1. Ah, Avengers 1. O sea, si los vas hilando es como, está el momento de Hulk y Thor, está el momento de Tony y Steve, y son como construcciones ahí pirámicas divertidas. Está muy inbalanceada, sí. Pero, digo, realmente a nivel de trama, pues no es muy diferente a lo que nos acabas de describir. Aquí la gran cosa, la gran bronca que yo veo en términos narrativos es que está como todo apelmazado, ¿no? Es como si tuvieras una hamburguesa y la revuelves con unos huevos y la revuelves con una espaguita de la broñesa y la revuelves y eso es lo que sale. ¿Habrá gente a la que le guste eso? Pues sí. Viven en Texas. Pues hubo gente que sí salió contenta de la película. A ver. ¿Hubo gente que salió contenta? Sí. ¿Los podemos mencionar? No. ¡No! Estamos en YouTube. No, vale, estaba llena la sala IMAX. O sea, yo asumo. Pero gente que conocemos. Más o menos. ¿Gente que respetas? No, sí lo respeto. ¿Sí? ¿Y les gustó la película? Algunas y otras no. ¿Y entiendes que les haya gustado? Pues no. Es que no lo entiendo. ¿Con qué nombre empiezan? No, ya. ¿Con qué letra? Le voy a decir que es lo que no me gustó, que me decepcionó muchísimo de la película es, hemos criticado varias veces cosas como muy básicas del guión que tienen que ver con cuando los personajes empiezan a explicar cosas y no las estamos viendo, es una pobreza de guión, ¿no? Entonces. Es perezoso. Es perezoso. Es una pereza increíble. De lo que se quejaba Cuarón. Exactamente. De la narrativa hace que el cine sea soso, que sea parco, porque el cine tiene recursos como una mirada, como un objeto o como alguna acción que te hace. Un cuadro. Y le dice, oye, pues yo sé que tú corres rápido porque te he checado y Flash dice luego, sí, yo quiero entrar porque no tengo amigos, ¿no? Y ves que antes, pues su papá está en la cárcel y es la única persona que tiene. Entonces, o Aquaman, que llega con él y le dice, no, no te voy a ayudar y, ah, sí, ya sé que tú eres el protector de los siete mares y eres muy fuerte. Ay, no mames. Sí, son diálogos muy, muy... Es como cuando entras a los juegos de los ochentas, que seleccionabas a un luchador. Y que te cuente todo, sí. Nació en Camboya. Estoy fighter. Algo así. Algo así. Ay, no. Sí, hemos platicado de que, pues sí, ese cine complaciente, pues la verdad es que no ofrece nada interesante. Y en ese sentido creo que también es muy aburrida la película porque, por ejemplo, algunos personajes, por ejemplo, volvemos a ver una presentación de La Mujer Maravilla, la damos en acción y creo que esa primera secuencia de La Mujer Maravilla está muy padre porque detiene una bomba que va a destruir en Londres y salva a unos niños. Pero, por ejemplo, cuando presentan a Flash o cuando presentan a Aquaman o al mismo Saibores, pues necesitamos presentación de ellos porque ellos no los hemos visto antes en las películas, nomás somos pedacitos. Y no hay una presentación que digas que esté como bien amarrada. Parece que los que estaban mejor presentados eran La Mujer Maravilla, a los cuales ya conocemos. Y además es una adaptación de un cómic, aunque la gente conozca a Batman y Superman por ser personajes de la cultura pop. Sí, ya son míticos. Pues es imperativo que de alguna manera haya una presentación que no existe. ¿Por qué lo ve? Para que luego no haya necio. Si no los has leído, no puedes opinar de la película. Todo el mundo puede opinar de la película. Otra cosa que me pareció muy chafa, y aquí sí entra un spoiler, es ¿cómo regresa Superman a la vida? Pues que es algo que se espera demasiado en la película. ¿Cómo regresa? Bueno, ya cuando por fin Batman convenció a todos de que lo mejor que pueden hacer es juntarse para derrotar a Stephen Wolf, el villano más chafa que existe, lo llevan a la nave kriptoniana y eso también es como... ¿Otra vez la nave kriptoniana? Burlan toda la seguridad. ¿Quién sabe cómo? Porque nunca vemos cómo burlan la seguridad donde está la nave kriptoniana. Desentieran obviamente el cadáver de Clark, que además estaba vestido de Clark Kent. ¿No? Entonces... De traje, de traje. No se ha descompuesto. No se ha descompuesto, tiene el pelo corto todavía. Pinche ese cerezo de mierda. Lo meten a un líquido ahí que está en la nave kriptoniana. Pero para prender la nave kriptoniana lo que tiene que hacer Flash es correr. Porque tiene que accionar el poder de la nave. Entonces, ¿verdad que suena ridículo? ¿Así despierta Superman? Así lo despiertan, ya con un rayo acá lo despiertan. Bueno... O sea, son de dos ex máquinas y de... Ah, bueno, porque además como Cyber tiene una de las cajas, esta es misteriosa, bueno. O sea, los escapes del Chapo son más interesantes. Son más divertidos. ¿Sí o no? Entonces vimos, levantamos el dinodoro, había un túnel y abajo había un tremecito y entonces ¿qué lo saqué? Es más chido el Chapo. Hay algo que recupere del Hombre de Acero. Porque en el Hombre de Acero se hablaba de que estaba... Que Clark tenía todo el ADN de todos los kriptonianos en sus células. O sea, lo tenía como información, no en sus hilos de ADN. Sí. Y luego la nave tenía una función de replicar a los kriptonianos. O sea, hay algo que recupere al menos después y era bueno, se estableció desde la... Por cierto que está interesante en algún momento más adelante sí hablar de la película del Hombre de Acero porque es una película que también ha sido como muy vapuleada. A mí me encanta. Interterrestre. Evidentemente la Tierra le va a dar miedo que lleguen a ese terrestre. El enemigo. Super poderoso, ¿no? Y también este conflicto que tiene él de no reconocerse ni como humano ni como kriptoniano. Es un alien, en la extensión de la palabra. Exacto. ¿Sabían que los migrantes, niños, adultos en Estados Unidos le dicen aliens? Sí. Sí. O sea, es que judicialmente es alien el que viene de fuera. Y eso es lo que hace el Hombre de Acero. Te cuestionan. Vénelo como un parián. Y también alienar tiene que ver con eso. De los otros. Sí, sí, sí. Entonces aquí todo eso está perdido. O sea, hay momentos en los que cuando ya regresa Superman, pues sí. Se cuestiona que por qué regresó a la vida y qué va a hacer ahora con... Dale su colme y ya vámonos. Ya, de plano, ya no quieren seguir. Bueno, nomás para terminar la película me parece que la pelea final es también bastante sosa. Parece que se termina así. O sea, ya saben que de repente cuando vencen al villano como que hay cinco minutos más de que se recupera para una última estocada. O que se van a... Sí. Sí, sí, sí. Lo vencen. Pues como pasó en Hombre de Acero, ¿no? O sea, parecía que ya habían tenido problema y Sot seguía vivo. Ah, pues en esta no. Si sí lo vencen y ya. Y luego hay un montaje horrible, cursi, en el que ya todos están así y así. Son felices. Son felices. Salen los gemelos fantásticos. No, no salen. No saben la volver a salir, ¿no? No. Son de jana barbera. Son de jana barbera. Son de jana barbera. Eran filipinos, ¿no? Sí, parecían. Sí, parecían. Pero tenían orejas como de vulcano. Un vulcano filipino. Tenían un chango. Ok. Y finalmente, dos escenas extras. Hay una... La primera escena extra es muy divertida. Me parece que es mejor que toda la película porque recupera una esencia de los cómics muy padre. Es así, que la disfruten. Sí, disfrutenla. Y la segunda escena, que sí es un poco más seria, tiene el regreso de un personaje y, pues, no se abre la puerta como para lo que podrá venir en el futuro. Más caca. Pues ojalá que no. Claro que ya. No hay manera que rescaten estas cosas. Que las rescaten no, pero al menos ya no está Zack Snyder. Digo, me da mucha pena lo que le pasó, pero la verdad es que a mí él no se me hace de un gran director. ¿Sabes qué? Si él hubiera sido solo sin que George Waddle le metiera en mano, me parece que hubiera sido un mejor producto. Porque se nota que hay dos cabezas ahí peleando. En pugna. Sí. A mí se me hace curiosa la selección de Cyborg en la alineación. Lo quieren comentar con el calzador. ¿Pero por qué? Pues por ser incluyente. Pero hubieran metido al marciano. El marciano era mejor. Y se disfraza de negro. O sea, tiene más legado, pues, el Martian Manhunter. Colby. Colby le pongo uno y medio. Pero la verdad es que cada vez que me acuerdo de ella le empiezo. Uno y medio. Sí. Raúl me dijo que Batman contra Superman estaba más padre. Sí, la verdad. La versión extendida de Batman contra Superman esta que dura tres horas. Me parece que es uno de su mejor película. Esa es otra cosa que, digo, yo sé que Enrique está desesperado por terminar el tema. Pero es otra cosa que creo que vale la pena mencionar. Dos cosas. La duración original iba a ser como casi tres horas. Y la redujeron una hora. Sí, le quitaron una hora. Y eso también no habla bien. Se nota, se nota. Se nota muy muchacho. Y el bigote digital. Bueno, más bien el no bigote. ¿Se nota? ¿Se nota? Sí, se ve raro. ¿Sí? ¿Qué es el bigote digital? Lo que pasa es que Henry Cavy, pues, ya está filmando ahorita Mission Impossible 6 con Tom Cruise. Y él trae un bigote. No está chido. Entonces, como tuvieron que hacer reshoots, pues, no se puede arrasurar porque ya está en otra película. Por contrato, incluso. Por contrato. Entonces, lo que hicieron fue retirarle digitalmente el bigote. Y, pues, sí, se ve raro. Se ve raro. Híjole. Se ve raro. ¿En Photoshop? Sí. Cha. Oigan, si ustedes ya vieron la película, cuando estén viendo esto, pues, díganos qué les pareció. Si les parece que todo lo que dije es un montón de basura. Eres un snob, te van a decir. Seguramente. Está bien chingona. Si estamos en la nómina de Marvel, creen que estamos en la nómina. Y también está padre, pues, comentar la película en los comentarios, también de alguna manera, porque nos podemos explayar más cosas que se me estén bien en este momento. Entonces, pues, bueno, véanla y díganme qué tan errado o si está acertado esto. Entonces, pues ya, terminamos con la reseña de la Liga de la Justicia. Vamos a un no corte y volvemos. Sí, ¿no? Sí, sí, ya. Eso es.